Proyecto Emprende Concordia. Emprende Concordia es un proyecto generado por el gobierno autónomo descentralizado del Cantón La Concordia. Su objetivo, bajo la coordinación de la Unidad de Desarrollo Productivo y Económico, capacitar a personas que tengan desventajas socioeconómicas, emprender microempresas que ayuden a la economía popular y solidaria de los hogares concordenses. La Concordia es un cantón netamente agroproductivo, donde su principal riqueza se encuentra en el campo, faltando la debida capacitación a sus habitantes para lograr una subsistencia económica por sus propios medios. Emprende Concordia es la fuente que se llevará a los concordenses a situarse entre los primeros lugares del país, donde el sistema económico sea verdaderamente social y solidario. Vamos a vivir intensamente, la Concordia ahora es diferente. Emprende Concordia, con su capacitación en lácteos, cárnicos, chocolate, espirulina, y muebles artesanales, cada uno de ellos con el módulo adyacente de motivación y gestión empresarial. Para el Gobierno Municipal, su visión con Emprende Concordia es construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basada en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios productivos en la generación del trabajo digno y estable. Vamos a vivir intensamente, la Concordia ahora es diferente. Chocolate, aroma concordense, orgullosamente hecho en la Concordia, excelente calidad, aroma floral, son algunas de las características que han otorgado el cacao nacional concordense. El reconocimiento internacional bajo esa primicia, el proyecto Emprende Concordia, capacitará la elaboración del chocolate, y 16 productos utilizando maquinarias apropiada que cumplan la exigencia de los procesos alimentarios. Vamos a vivir intensamente, la Concordia ahora es diferente. Cárnicos, el sabor de la carne de nuestra ganadería en la zona es una exquisites al paladar, ya que la crianza de nuestros animales se realizan sin estabilación, y el sabor criollo es el que predomina. Con las técnicas adecuadas tanto de faenamiento como industrialización, tendremos un valor agregado a este alimento de consumo popular. Los productos a capacitarse son chorizo ahumado, mortadela especial, salchicha, carne molida para hamburguesas, pollo ahumado y chuleta ahumada. Vamos a vivir intensamente, la Concordia ahora es diferente. Lácteos, la población de la Concordia generalmente consume leche y sus derivados de manera industrializada o elaborados de manera artesanal. Pero muchos de estos productos suelen presentar adulteraciones, con una correcta industrialización y con una correcta capacitación. Lograremos que los siguientes productos, queso fresco, queso mozzarella, requesón, mantequilla, helado de paila y yogurt, tengan el orgullo de portar la marca, hecho en la Concordia. Muebles artesanales. El proyecto en sí, por ubicación y concepto, tiene un buen potencial, anclado de una macro oferta de productos que por su variedad de estilos, calidades y precio, sean determinantemente para generar preferencias en el comprador potencial, utilizando maderas recicladas que no son usadas por el sector madedero, y conjugando con las destrezas de nuestra gente concordense, logremos muebles rústicos de alta calidad. Vamos a vivir intensamente, la Concordia ahora es diferente. Espirulina. El proyecto Espirulina nace con la necesidad de introducir un suplemento alimenticio de alta calidad. La cepa a utilizar es una variedad introducida del centro y norte del continente americano, la cual se adapta muy bien a las condiciones climáticas de nuestro medio. Con una estricta capacitación, logremos que nuestro cantón la Concordia sea reconocido por el cultivo e industrialización del mismo, garantizando la buena nutrición de los ecuatorianos. El desafío principal para el gobierno municipal de la Concordia, es lograr las microempresas de economía social y solidaria. Con un sendero cierto y lineal de desarrollo, acompañado de los nuevos actores socioeconómicos de este nuevo cambio de época. La Concordia emprende, avanza y triunfa. Inscripciones y mayor información en las oficinas de la Unidad de Desarrollo Productivo y Económico, y en la Dirección de Participación Ciudadana. Alcaldía de la Concordia, Juntos por el Desarrollo. Juntos por el Desarrollo.